¡Vamos! ¡Qué ovasión! Ni en el Hernán Ramírez Villegas había sucedido una cosa así. Todos amigos suyos, ¿no? El gran actor. Sí, señor, no eso. Saliste de Pereira con una cachucha llena de sueños y en trusa. La trucita negra en la camiseta blanca. Derecho a la Escuela Nacional de Dramático. A la Escuela Nacional de Dramático de donde salía en ese momento Santiago Móvil. Pues salía y entraba todo el tiempo. Y ya la trusa ya estaba vacía de sueños. Ya no había ni un sueño en esa trusa. La trusa de Santiago tenía un huequito por aquí. Un ese ser lleno de marihuana. Sí, y esa era la trusa que tú usabas era la de Hernán Santiago. Sí, yo no sé quién heredó esa trusa. ¿Cómo fueron tus comienzos acá, en este infierno? Yo vine a dar a Bogotá porque vivía en Pereira un maestro que se llama Álvaro Bayona. ¡Guau! Que a su vez había ido a Pereira por otro maestro bogotano que se llama Eduardo Chabarro. Y empecé a hacer teatro con ellos en el colegio y en un momento vine en el año 88 a dos festivales en Bogotá. El primer iberoamericano y al Festival Nacional de Teatro que organizaba la corporación. Y ahí conocí la ENAT, la escuela donde Santiago se corría a unas clases, pero Santiago no estaba inscrito en esa escuela. Yo chupaba ruedas y chupaba ruedas. No solo ruedas, chupaba otras cosas. Sí, él a veces entraba y consumía unas vainas y salía. La escuela tenía un sector que se llamaba el aeropuerto. Chupaba pegante. Bueno, el pegante lo olía. Yo soy decente, en cuestión de pegante. Bueno, cuando conociste a Santi Jionales, ¿qué pensaste? ¿Cómo fue? ¿Qué dijiste? Este granuja, ¿qué es él? La primera vez que dije a Santi lo vi porque nos hicieron el recibimiento en la Escuela Nacional de Arte Dramático con un grupo que tenían que se llamaba Los Arlequinos. Hicieron todo un número mágico, cómico, musical y supimos que eso no era lo que queríamos hacer. Era para ponerles un punto a no seguir, un paradigma a no seguir. Eso es lo que no me tiran. Habían más ganas de hacer eso que Santiago es músico, actor, poeta, loco, mima, poeta, actor. ¿Y quién lo dejó solos para que puedan hablar? ¿Por qué no te entrevistamos a ti, Santi, ya que estamos aquí, Martín? ¿Por qué siempre le preguntas a todos mis amigos que el protagonista es Santi? Santi, la verdad. No había... Se dieron cuenta. Sí, bueno. Usted protagonizó una novela llamada Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Si el deseo de toda revista es ser rico, ¿qué piensa del argumento de que el pobre es pobre porque quiere ser pobre? Que el pobre es pobre... Yo ya no quiero ser pobre. Vamos a ver cuando salga de aquí a ver qué... Entonces, ¿qué es una revista? Obviamente todos soñamos con el golpe de suerte de la lotería, ¿tú compras el baloto? No. ¿Nunca? ¿Tú? No me lo quiero ganar. No, pero... ¿Para qué? Pero vivo pendiente del horóscopo. ¿De quién? ¿Qué número sale? ¿Y de los números? ¿Qué número sale? Yo salgo de aquí a apostarle en el chontico al tres. Martín me ha dicho yo voy por aquí. Me habría podido ganar el baloto, pero ¿por qué no lo compras? O sea, me dicen porque no me lo quiero ganar. Exacto. Es una cosa... Es cuestión, no quiere dejar de ser lo que es. Mira lo paradójico, yo no era el protagonista de Nuevo Rico, pero el protagonista era Martín Carpan, que era el personaje principal. Yo era el antagonista. Ah, ok. Pero pues la gente no entiende. Entonces confunde las cosas. Y cambiaron de roles. Y cambiamos de roles prácticamente. Al final, a mí nunca me dieron un auto que me recogiera en mi casa, a él sí, pero el protagonista era yo. Era lo que me pasaba a mí con una novela que grababa con Marcelo Cezán que me decían los productores, pero usted, ¿por qué vive tan de mal genio? ¿Por qué no es como Marcelo? Bueno, me tocaba pagar el hotel, pagar el transporte y prácticamente la alimentación. ¿En Pereira? ¿Eso fue en Pereira? Eso fue por ahí, por Pereira, por, ¿cómo se llamaban? Circasia. ¿Eso no era Consempro? ¿Cuando existía? No hablemos de eso. Ah, no hablemos de Marcos. Acabamos Consempro gracias a esa novela. O sea, a veces no le ha tenido, no le ha tenido que interpretar personajes en historias en las que no creen. ¿Usted cómo maneja esa situación? Voy a usar una frase. Uno solamente piensa en el cheque. ¿Usted patea a la lonchera? ¿Detesto esa frase? Claro, la he pateado, por supuesto. Pero eso habla bien de usted. Me han sancionado en silencio, obviamente aquí a nadie lo vetan, etcétera, pero... Que no, no si lo vetan. Por eso, dicen que no, dicen que nadie te lo va a sostener, pero obviamente he pateado a la lonchera. El problema es que uno, o sea, realmente por un lado, primero se lo cree y después se ve obligado a creer y como te digo, pensar en el cheque porque a veces está, lee el libreto por la noche y dice, o sea, bueno, está bien, voy a decir esto. ¿Qué actor o actriz te ha intimidado? A mí me intimida, pues, digamos, cualquier persona, Santi, por ejemplo, me he intimidado, pero a vos, ¿quién te intimida? Yo intimido. Me intimida mucho, en escena me intimida. Esa es respetabilidad, ¿no? Y ese recorrido. A mí me impresiona lo relajado que está él. Tiene la pata ahí, manteniendo una conversación con el contador, por ejemplo, en plena función y entra y lo hace impecablemente. Yo le aprendí a Pani que miraba por la cortina y decía, ¿qué pasa en la casa del teatro? No llename eso como sea, llamaba a la Sánchez a 10 mil pesos. Entonces, yo lo hago para mis cuentas, bajarle el 6%, subirle el 5. Cuando uno te intimida a nadie, eso hace parte de tu preparación también. claro que intimida, los directores también. ¿Y tú cómo manejabas esta situación cuando Fanny, en medio de una rumba, te decía, hazme el amor, yo no llené. No, a mí me alcanzaba a besar con un poquito de lengua, pero no me lo hagas a pedir. ¿Pero en escena? No, no, ya en la fiesta, en la fiesta, ya esa vaina. No, pero en escena también, nosotros nos damos un besito. Claro, enséñame a vivir, ahí ya conocía a Santi bien, Santi no me reconocía, Santi me tenía entre miedo y bronca. Todo por culpa de Martín. ¿Quién será este? Todo por culpa de Martín. Martín te dijo, ¿no? Martín me decía, pero Alex K, ¿qué hace? ¿Cómo se viste? Aquí lo tienes. Claro, porque imagínate un chiquitín, pero irán o muelo, un flaquito, que de repente empieza a aparecer en televisión y le dan como prensa y sale. ¿Te acuerdas cómo se llama la revista esas que salían en una chiquitita? ¿Elenco? ¿Elenco? En elenco, nunca tuve portada en elenco. No, pero si eso era fácil. Sí, me acuerdo Jairo Camargo en elenco diciendo, me voy a ganar un Oscar. Jairo, yo recuerdo una frase de Jairo famosa que al no recibir un TV novela se indignó y dijo, decir que soy el mejor es un acto de humildad porque es la verdad. ¿Se identifica con esa frase? Jairo me intimida. Ah, Jairo te ha intimidado. Obvio. Mentira Jairo, yo te quiero mucho. Todos lo queremos mucho, pero no lo sentimos. Para mí la mejor frase de elenco fue la de Alejandro Martínez, soy un irreverente total. ¿Alejandro? Sí. Y lo es, fíjate. Sí. Él no dijo una mentira. Es una torrante. Sí, se hizo amigo de Santiago. Santiago, bueno, claro. ¿Usted qué piensa de esa tendencia cada vez más marcada en que los seguidores con likes y los chismes sean más determinantes a la hora de hacer un elenco que la calidad de los actores? Me parece fatal. Me parece terrible, sobre todo porque no tengo tantos seguidores. A mí sí me parece buena esa. Me parece buena, ¿no? Sí, porque me da orgullo. ¿Y a ti? A mí me da un poquito de rabia. Yo y muy rabón. ¿Me entiendes? Mi temperamento un temperamento rabón. Entonces, a mí me da como rabiecita, hermano. ¿Cómo así que...? ¿Y el mindo qué hace aquí en este elenco, hermano? ¿Por qué estás teman aquí, hermano? ¿Ah? Un influencer, por ejemplo. ¿Un influencer? Sí, ofende el influencer en el set. Ofende el influencer al actor. O sea, hace que el actor se sienta menos y no debería ser así. Es que cinco años fumando marihuana en la escuela, perdón, cinco años estudiando en la Escuela Nacional en la Escuela Nacional. Es dramático que lo hacen a uno. Es que te rige la luna, ¿no? Eso es muy emocional. Eso, la luna. Pero eso ayuda mucho al actor, ¿no? Me parece, porque pueden apelar. Y el ascendente es que siempre se actúa de nuevo. No, pues Virgo es puntilloso, es crupuloso, es perfeccionista, es detallista, buscando lo puntual para enriquecer un personaje y de pronto, y la luna son las emociones. Por lo tanto, al aprender a actuar es aprender a manejarlas y aprender a recurrir a ellas en el momento ubicado. A mí lo que me parece cuando Martín habla así es que la chaqueta no le viene, necesita como un chal. Como un chal, una chalina, o algo así, y debería pintarse las uñas. Eso ya le da más credibilidad. Así como astrolos no tienes ninguna credibilidad. Un turbante, un turbante, un turbante, alguna vaina. Fíjate de uno. Veo, vos estuviste en una película que tuvo mucha atención en todo el mundo que fue María Génard de Gracia con una nominada al Oscar. Esa es una de esas cosas que uno dice, este proyecto, quién sabe, ¡pum! ¿Eso cómo fue? No, pues eso me llevó a conocer Nueva York, oído. Fue hecho de un pereirano en Nueva York, que va a darse una limusina en la 42 a un estreno, como, no, ni idea de esto qué es lo que está pasando. Eso tenía bacano que yo siento que el director de esa película tenía un espíritu muy chévere para contar esa historia. A los colombianos raboncísimos, los directores, los guionistas, las actrices le tienen una bronca a Catalina violenta. Les parece que Catalina, por ejemplo, Catalina Andino es todo nominada al Oscar, y tiene una carrera, usted abre a IMDV y eso tiene una carrera, hermano, tremenda. Ese es un proyecto de esos que uno no espera que pase eso y pasa de todo, ¿no? Sí. Oso en Berlín. Ve, ¿cuál ha sido para vos la mejor película colombiana? Mi favorita, históricamente, es Confesión a la Aura de Jaime Osorio, el mono Osorio, una película muy íntima, que es la historia de dos personas atrapadas en un apartamento, una casa en Bogotá, el 9 de abril del 48. Ok. Es una película rodada realmente en Cuba de la dirección de fotografía desde una eminencia del cine cubano que ya se murió, que es el abuelo de mi jastro, que se llama Nano Moreno, papá de un director de fotografía que vive en Colombia que se llama Alejandro Nano Moreno también. De la escuela de Almendros. De esa escuela tremenda y además esta película es dirigida por Jaime el Monosorio, que fue productor de María Lénea Reyes de Gracia en Colombia. Ok. Jaime es un poquito, el Monosorio es un poquito la semilla de lo que después deriva, esa época era Tucán Producciones, él, y eso es lo que deriva después en Dínamo. Y esos ambientes de ustedes, los artistas allá, llenos como de odio, como de... Sobre todo los que nos queremos artistas, o sea, porque artistas no hay. Envidias, odios enconados. Yo pagué 16 sesiones de psicoanalisis para llegar a eso, decirle al psiquiatra, yo soy Rabón, ¿cierto? Y me dijo, sí señor. Ya. Ahí ya, y le dije, perfecto, no vuelvo. ¿Para qué? Te curó. Lo que mi mamá me había dicho hace tanto tiempo. O sea, la verdad no parece, ¿viste? Sí. Verás, sí. Ni depresivo. ¿En qué se ve? O sea, ¿cómo se puede reconocer un Rabón con solo verlo? No es algo, eso es algo. A mí me pasa lo contrario, yo parezco Rabón y no lo soy. Los astrólogos vemos cosas que ustedes ustedes no ven. Los videntes, los arúspices, podemos analizar entresijos, vísceras, entrañas que nadie observa a la luz. O sea, se calentadito lo están viendo. Uno no le puede servir un mondongo a Martín porque lo analizan en el futuro con un mondongo. Y también ese ambiente de ustedes, los artistas de drogas como... Pero drogas baratas, mala manera. ¿Ustedes los artistas? O a la afuera metanfetamina y cosas así, ¿no? Pura chirusa, pura chirusa. Exacto. Venga, su hija es actriz, Martina. Mi hija estudia actuación, sí, se está formando. Es algo muy extraño, ¿no? En un mundo donde todos los jóvenes quieren ser tiktokers o salir en televisión, ¿se puede vivir en Colombia del teatro? Sí, sí se puede, claro, sí. Lo que pasa es que uno llega a un momento en que... ¿Pero vivir bien o...? Sí, se puede llegar a vivir bien también, pues obviamente no se puede llegar a vivir como Félix Lafori, digamos, una cosa así. Así de bien, no. Ni María Fernanda, ni nada de eso, no. Así de bien la acompañada. Pues con un apartamento de 600 metros y 16 fincas, ¿no? No tanto, sí. Aunque aquí no hay latifundios, ya sabemos, pero se puede llegar a vivir bien. Si uno es organizadito y juicioso, lo que pasa es que uno tiene una muy mala educación financiera. El caso de Martín es distinto. Realmente yo creo que por la educación que recibió en el colegio y porque tiene una mamá muy organizada, ella es organizadita con... No salió el papá. No, no salió el papá por notar. Yo la invité a que hiciera parte de este mundillo del teatro y la actuación y le inyecté ese veneno y luego traté de cualquier manera de disuadirla, pero ya era demasiado. ¿Nació en agosto? Nació en noviembre. Ah, ese escorpión. Me quedé en inyectar ese veneno. ¿Qué le inyectaste? La llevé al teatro muchas veces, sobre todo a ver una obra que era muy chévere en la castellana que se llamaba Los 39 escalones y eso ya pues la repetía en la casa. Muchos actores le hemos hecho daños a los hijos. Gracias. Gracias. Gracias.